Antes de que bajes quiero que analices muy bien lo que te voy a decir porque te vas a sorprender del poder de tu mente. Los seres humanos tenemos de 60.000 a 70.000 pensamientos diarios y el 90% de ellos son los mismos, exactamente los mismos que los del día anterior. Así que si estás teniendo los mismos pensamientos de ayer, es muy probable que hoy tomes las mismas decisiones. Y esas mismas decisiones provocarán que tengas la misma conducta de mañana. Y esa misma conducta de mañana producirá las mismas experiencias en un futuro. Así que si el ayer se convierte en el mañana, así que en realidad tu pasado es tu futuro, cuida lo que piensas.